El drama para Mónica Ardila, una joven de 17 años, inició cuando apenas tenía 7 y cayó en una mina antipersona en Bajo Tartaje, en San Pablo, sur de Bolívar. Mientras iba para la finca me dio ganas de hacer necesidades, me enredé, caí en medio cuerpo, caí en la mano encima de la mina y estalló. Desde ese momento su vida cambió, pues perdió parte de su brazo derecho, algunas falanges de la mano izquierda y su visión. Jairo Navarro también es víctima de la violencia. A raíz de su historia de vida compuso la canción El Clamor de mi Pueblo. Por casos como estos es que hoy se realiza la campaña Remángate, que busca solidarizarse con las personas víctimas de minas antipersona. En Bucaramanga, Yolanda González es la fundadora del Hogar Jesús de Nazaret, donde prestan atención a las víctimas. El Hogar Jesús de Nazaret tiene población campesina víctima de la violencia y minas antipersona. Tenemos 17 años de labor humanitaria y le brindamos alojamiento, alimentación y rehabilitación.